bienvenidos al canal soy enano evolución y esto es metal gear solid 5 de phantom pain y continuamos con el episodio anterior y con y ponemos a este hoy el ingeniero que hemos rescatado ha sido extremadamente cooperativo, los chicos del equipo de R&D están muy contentos de que él acompañe lo que es, su especialidad no es mecánica, pero algo que se llama bionics, ingeniería basada en biología él ya ha subido un propósito para modificar los brazos estéticos, si te interesa, te dar a la orden de desarrollo ok 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 me ha subido ok de bebé donde todo Uy, aquí hay un cristal ¿Qué es eso? Contenedor de materiales Ahora... ¿Y esto qué es? Uy, a ver Me falta este Pero hay algo que me inquieta que es Esto Vamos a ver que hay Vamos a ver Vamos a ver Creo que atropellé a una abeja A ver Vamos a ver Odequita Tú también Un pedato y una abeja Me preguntó que hay aquí que brilla Saca Saca la pequeña oveja perdida A ver Saca la Hay una pequeña oveja perdida ¿Qué es eso? 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 Quieren que seque una ovejita ¿Y dónde era? Ahí está la ovejita A ver Oye, vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quieren una ovejita. Vamos a inculcarnos a buscar una ovejita. Mirad que hay material. Vamos a cucharar con la tiradora. 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 Vamos a cucharar. Vamos a cucharar con la tiradora. 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 Ovejita. Pincho oveja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finalizar. Finalizar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Analysis complete. A ver, 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 a ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a preguntarle, ¿esto que es? Una plataforma de armas Saca a la pequeña oveja perdida Puedes verlo ¿Qué es esto? Quiero ver el video Los residentes han ido, se han vuelto a la tierra. Los vecinos están alrededor. Los residentes han ido, se han vuelto a la tierra. Los residentes han vuelto a la tierra. ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? No, no lo encuentro. No, no, no. No, no. A ver, ahí cayó una ovejita Por aquí no está A ver, ahí cayó No dejé Tengo capacitación. Uff, mortero Encontrar ovejas Bueno eso es todo por hoy Soy Ana Oblucia y gracias por visitarnos Si te gusta dale like, suscríbete al canal